¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos acá a nuestro canal de YouTube de Ilaport, donde subimos el contenido diario, resumido, de nuestros streams que hacemos en nuestro canal de Twitch. Desde ya, como siempre, gracias por seguirnos y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que nos ayuden sobre todo a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde estamos creciendo mucho y donde podemos mejorar tanto la calidad de los videos que hacemos como la calidad de los streams y las reacciones que venimos haciendo diariamente acá. Sin más que decir, vamos al video. ¡Qué difícil, eh! ¡Qué nochecita que tuvo el Rojo el jueves! De no creer todavía. Y todavía cuesta. Bueno, el resultado ya puesto de ya algunos clubes que han jugado. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil que es este arranque que ha tenido Independiente! Realmente. Realmente, en cuatro fechas o en dos fechas, porque las primeras dos las ganaste, ya lo que dijimos siempre, sin saber cómo, cuánto, nada... Pero en dos fechas ya la gente fue perdiendo un poco de ilusión. Entre el pobre partido que hizo de local o en su presentación de local frente a Gimnasia, el papelón que hizo Independiente en Cancha de Huracán, en esos dos partidos yo te digo que hay mucha gente que perdió la esperanza de este primer certamen del 2024, porque son partidos que dicen mucho. Son partidos que hablan por sí solos, golpean en lo anímico. Yo ya lo dije, el partido de Gimnasia fue un partido que en lo anímico golpea, más allá encima como fue el gol de Gimnasia y el error de Aguilar. Y el partido del jueves frente a Huracán también golpea en lo anímico. Golpea en el hincha, golpea en el socio, golpea seguramente en Tevez, pero golpea mucho en lo anímico, hablando estrictamente del plantel, de los que pusieron la cara y jugaron el jueves frente a Huracán, los once que jugaron, los cinco que ingresaron. Seguramente deben preguntarse, si no le ganamos un equipo que tenía dos jugadores menos, ¿cómo vamos a hacer el próximo partido que vamos a hacer 11 contra 11? ¿Cómo hacemos? Si con dos jugadores más en cancha no pudimos hacer un gol, ¿cómo hacemos para pelear un torneo? ¿Cómo hacemos para meternos entre los cuatro mejores de esta copa? Si en dos partidos, vamos a poner los últimos dos, que fueron los independientes, yo lo voy a decir, perdió, uno lo perdió, el otro lo empató, pero el Duracán es un partido perdido. Si en dos partidos no sabés quiénes son tus delanteros. Si en cuatro partidos no sabés qué esquema es el preferido, cuáles son titulares, cuáles son, lo insisto, cuáles son los delanteros que tiene Independiente. El partido del jueves fue un capítulo más de lo que fue la derrota frente al gimnasio. Esto fue un capítulo más, un capítulo más de algo que realmente el hincha no esperaba, uno no esperaba tampoco, por la base que ya había el semestre pasado. Uno partía desde esa base y la base era buena. No había hecho una mala base TV. Hizo un trabajo bueno, sacando puntos, dejando atrás la lucha del descenso, estando a muy poco de clasificar entre los cuatro, siendo un equipo mucho más maduro desde lo psicológico, siendo un equipo que empezó a tener un poco más de gol, salvo en los últimos partidos, siendo un equipo que no le convertía o era difícil convertirle. Había aspectos positivos del Independiente del año pasado. Entonces uno se apoyaba en esas bases, más los refuerzos que trajeron, que yo ya dije a mi parecer, me parece un mercado de pases de 6-7 puntos, no lo digo ahora, lo dije antes de que arranque el torneo. Con esa base, más algunos refuerzos que todavía no han rendido, y eso sí es con el diario del lunes, uno creía que se podía seguir trabajando, se podía seguir colocando ladrillos en esta obra que estaba a cargo Tevez. Yo ya lo dije en la reacción anterior, pareciera que la base del torneo pasado desapareció. Que esa muestra de interés que tenía Independiente desapareció. Que esa muestra de convicción que tenía Independiente desapareció. Que esa muestra de carácter en algunos momentos desapareció. Y tanto desapareció que no hay nada. Y es lo que yo dije en la reacción anterior. Las derrotas, hay formas de perder, formas también de ganar, que fueron como las ganó Independiente. Que uno también se sumó a ese envión anímico de tanta espera, de tantos días sin jugar, de querer ver a tu equipo. Se dejó llevar con esas dos victorias y me hago cargo, y me hago cargo. Pero porque Independiente no había jugado a nada, y es verdad, y yo lo remarqué. Pero como Independiente había ganado, insisto, y los partidos son tan seguidos, que Independiente metió dos victorias en una semana, era líder. Y ahí es donde, admito mi error, yo lo admito, hay que despegar un poco. Y analizar, yo siempre hago, analizar, tratar de analizar. Porque Independiente es un equipo que, desde que arrancó el torneo, regala primeros tiempos. Regala primeros tiempos. Lo dije en la primera reacción, lo dije en la segunda reacción. Partido frente a Independiente a Rivadavia, partido frente a Vélez. Pero tuviste suerte de que te salió. Tuviste suerte de que con 45 minutos, digo, medio tiempo, el de Vélez, un partido malo. Muy malo, el peor hasta ahora, por cómo sufrió, por cómo tuvo que hacer tiempo. Pero termina ganando. El de gimnasia fue muy malo. En realidad están todos muy parejos. Están todos muy parejos. Pero la realidad es que uno tiene que tratar de separar. Tiene que tratar de separar. Algo que yo no hice. Pero entendí que Independiente había ganado los primeros dos partidos. Iba a encarar el tercero de local, con su gente, con su público, con este gran envidón anímico. Y la verdad que pintaba para 3 de 3. No te voy a mentir. Pintaba todo para 3 de 3. Y no. Y no, la verdad que no. Hoy ya son dos victorias, una derrota durísima que dolió mucho de local con gimnasia. Y lo del jueves. Que lo del jueves para mí es otra derrota. Para mí es otra derrota lo del jueves. Porque se te presenta un escenario ideal. Ideal es el escenario que se le presentó a Independiente. Que en tres minutos el equipo rival se quede con un hombre menos. Tres minutos de partido. Estamos hablando de jugar todo el partido con un hombre de más. Y es mucha la diferencia de tener un hombre de más. Es mucha. Y en el fútbol argentino es el doble. Tener un jugador más en el fútbol argentino es el doble. Le echan a un jugador, se repliega, te entrega la pelota, te dice atacame. Y ahí es donde, cosa que también, eso era la única cuota pendiente. Que por ahí es la más difícil. Por ahí es la más difícil. Porque lo han manifestado grandes entrenadores. No digo de Tevez, pero no han manifestado grandes entrenadores. Digo Gallardo. Ha hablado de Vichelis. En lo que cuesta cuando un rival se repliega, te espera, te pasa la pelota y te da el rol de protagonista. Es difícil, pero para algo, creo que arrancaste la pretemporada, Carlos, un 25, 26 de diciembre. Fuiste de los primeros que arrancó el torneo, de que arrancó la pretemporada. La verdad que los refuerzos te fueron llegando. Hablo, en este caso, del mediocampo en adelante. Los tuviste. Que son los que tienen que generar y hacerse cargo cuando se te presentan estas circunstancias. Volantes, delanteros, enganches, extremos, los que sean. Hoy en día, la receta para jugar a Independientes es entregarle la pelota y pareciera que Independiente no te va a hacer un gol nunca. No se lo hizo con 10. Después hay un segundo expulsado. Huracán jugando con 9 jugadores. Con 9 jugadores. No pasa mucho, no pasa nunca en el fútbol argentino que un rival quede con 9. Pasa, te digo, una vez en el torneo. Por ahí pasa una vez en todo el torneo que un rival juegue con 9. Una vez en el torneo y tuvo esa posibilidad independiente. Te presenta un rival y que tenga 2 jugadores menos. No pasa, no pasa. Después aparece una acción infantil, otra más infantil como la de Aguilar la semana pasada. Ahora es el turno de Tolosa en hacerse expulsar y en jugar ya 9 contra 10 o 10 contra 9. En vez de aprovechar, no. En vez de hacer un gol, no, vamos a descontar en las tarjetas. Una tontería. Un Tolosa que pareciera que está perdiendo un poco su titularidad con lo que acabo de hacer. Me parece que deja mucho que decir desde su ganas de ser el 10 de Independiente porque no deja de tener la 10. Siento que era un escenario propicio para que Independiente pueda recuperar los puntos perdidos de local. Frente de gimnasia lo recuperaba en un estadio complicado que es el estadio de Huracán con su gente que volvía después de haber jugado en cancha de argentinos porque estaban haciendo trabajos en el césped que la verdad el césped es una porquería. Una porquería no es excusa porque están todos mal porque donde jugó un desastre. Independiente y Realidad había la cancha un desastre. La cancha de Vélez un desastre y la cancha de Huracán otro desastre. Había llovido. Yo entiendo que llovió cayó mucha cantidad de agua pero a las 4 de la tarde frenó. Joder yo. Partió para las 9 y media y la verdad que estaba muy mal muy mal el terreno de juego. Vi el de Racing ayer también muy mal las áreas con tierra. No sé qué están haciendo con los terrenos de juego el de Rosario Central otra vez muy feo pero no me voy a agarrar de la excusa del campo de juego. No me voy a agarrar de la excusa del campo de juego si bien en algunas chances que tuvo Independiente me parece que tiene algo que ver cómo termina picando la pelota pero no hay excusa no hay excusa que valga y es un empate que duele es otro empate que duele mucho duele mucho por lo que estoy contando vení de perder dejando una muy mala imagen de local con murmullos de la gente yo en la reacción pedí algunas cosas y se cumplieron no es que me quiera agrandar pero se cumplieron yo en la reacción dije que a mi parecer Aguilar no tenía que jugar no tenía que jugar por el error que había cometido no jugó jugó Fedorco después en la reacción anterior le dije a Tevez ojalá escuchase pero no me escucha pero si se está dando lo que yo voy diciendo porque dije que jugó contra Gimnasia y ponía otros 6 me parecía algo que lo podía hacer que estaba en todo su derecho después de la muy mala imagen que dejó Independiente local Tevez hace 6 cambios del partido de Gimnasia contra el Duracán 6 cambios medio equipo cambia a Tevez y después hablamos de que era un Independiente pegador bueno Tolosa fue expulsado también no es normal que un entrenador haga 6 cambios de un partido a otro no es normal lamentablemente y también habla mucho que un entrenador ponga 6 cambios no sé cuán bueno puede ser esto me parece que ya al cabo de una quinta fecha que se va a arrancar a jugar la semana que viene y que va a ser yo ya voy contextualizando lo que va a ser el partido del martes va a haber un clima que ya no no va a ser el mismo que contra Gimnasia denlo por hecho propiamente Independiente se lo genera esto porque lo pierde Independiente frente a Gimnasia y porque pierde una oportunidad que no le va a volver a pasar en el torneo no le va a volver a pasar en el torneo que Independiente tenga nueve jugadores que tenga dos jugadores más en cancho no le va a pasar si bien le generó a Huracán pero porque era lógico porque Independiente no le generaba a Huracán con dos jugadores más yo venía con una máscara puesta porque me iba a dar vergüenza poner mi cara y hablar ya bastante vergonzoso es que Huracán haya celebrado obviamente el empate como una victoria de nuestro lado la verdad que tenés un equipo en el que rápidamente lo tenés en el suelo y tenés la daga ahí cerca para clavársela y decidís dar vuelta no hacer nada yo me dejé llevar bastante por las primeras dos victorias es la verdad y hoy es otra cosa cositas muy chiquitas positivas muy chiquitas positivas a tu rival le echan a un jugador a los tres minutos tenés que hacer cambios de entrada por qué esperar hasta el entretiempo por qué esperar hasta el entretiempo para meter dos cambios y meter un equipo un poquito más dinámico un poquito más ofensivo con algunas comillas porque si los nombres que ingresaron la verdad que para mí Saltita González no tiene que salir más del equipo no tiene que salir más y cuando entró se notó pero por qué hay que esperar hasta el entretiempo por qué tienen eso en la cabeza de que no, no puedo hacer un cambio antes del entretiempo porque sé cuál es la excusa lo quemo al jugador hay cinco cambios ahora loco cinco cambios te echaron un jugador a los tres minutos a la media hora que ya te diste cuenta que Huracán no iba a atacar más ya te diste cuenta que no iba a atacar ya iba a esperar todo lo que quedaba al partido y si podía aprovechar alguna contra alguna pelota quieta hermano ya está cambiá empezá a poner gente arriba está necesitado de la victoria y hoy tenés gente en el banco de suplentes no es que no tenés hoy no está más esa excusa hoy no hay excusa hoy te ves tenés menos excusa que antes antes era porque estás peleando el descenso y los nervios que se viven porque no tenés jugadores porque no hay nadie en el banco de suplentes porque no tenés delanteros porque recordemos que era Canelo y Jiménez y Cauterucho estaba lesionado con un problema intestinal que lo llevó mucho tiempo no tenías un delantero suplente hoy tenés cuatro delanteros hoy tenés volante hoy tenés hiciste seis cambios de un partido al otro tenés gente ya no tenés más la excusa porque que viniste a poner tu apellido quedó el semestre pasado te ves el 2024 es tu equipo es tu equipo que todavía no no sabés cuál es tu equipo pero vos muchas veces dijiste este año arranca mi equipo con la gente que yo quiero dejar y con la gente que yo quiero traer te falta un central lo sabemos que te falta un central tampoco haces goles tampoco tenés dinamismo en la mitad de la cancha es un equipo que a veces no tiene inteligencia en vez de hacerla más fácil hacela más difícil yo a Tevez lo sigo bancando un montón estoy a pleno con Tevez el partido del Mántez es crucial y tenés enfrente un rival bravo Rosero Central es el último campeón dejaste el punto donde no tenías que dejarlos ahora tenés un partido bravo el martes de local con Central bichos y los hay rusos que obviamente saben todo lo que se está empezando a vivir y bueno va a tener que arremangarse independiente y trabajar el partido o jugarlo como no como una final pero un partido que puede llegar a ser bisagra para el día a día independiente no para la continuidad de Tevez partido bisagra para el día a día independiente porque en dos fechas también viene el clásico ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a jugar al clásico? haciendo así seis cambios de un partido al otro sin saber quién es titular quién es suplente me parece que tampoco es bueno marear a los nuestros que nadie se sepa titular porque es una realidad Rey es el arquero Lazo es el primer marcador central el segundo marcador central todavía no ninguno de los dos se cree titular ni Aguilar ni Fedorco ahí ya tenés el primer inconveniente por la derecha está jugando Isla que es el titular por la izquierda la mala suerte aparte de que Ayrton Costa venían en un gran nivel desgarro 20 días afuera juega Damián Pérez es un buen suplente el codazo de Souto 7 puntos hundidura dental juega Sporle que la verdad Sporle ¿qué se le puede pedir? no se lo puede exigir mucho Sporle vino para ser el tercer lateral y ahora es el último el único que queda también está esa cuota creo de mala leche volviendo a esto tenemos a Lazo y al arquero que son los únicos hasta ahora que se creen titulares Sporle no se cree titular está jugando con la presión de tener que estar a la altura de lo que exige Independiente o a la altura de él el buen nivel de Costa en la mitad de la cancha Marcón es titular los dos internos todos los que están jugando por ahí ninguno sabe quién es titular Saltita González Neves Quiñones Tata Martínez Mancuello nadie sabe quién es titular ahí que si bien es bueno eso pero hasta ahí me parece a mí que hasta ahí Tolosa y Luna pelean el puesto juega uno juega el otro juega uno juega uno juega el otro tampoco sabe quién es ese enganche media punta y los dos de arriba yo creo que Ábalos es el titular yo que dije que nunca me iba a subir o mejor dicho no subirme del tren sino que no iba a encasillarme con Ábalos y que Independiente con Ábalos tenía el mejor mercado de pase o un gran mercado de pase para nada yo lo que sí dije de Ábalos que los goles van a aparecer los sigo manteniendo y me la voy a bancar Ábalos es titular veremos hasta cuándo y del otro lado el acompañante no sabe quién es titular Jiménez Canelo Maestro Pucho y siento que eso tampoco es bueno si vos querés tener una mitad de cancha nivelada tenés que empezar a repetir algunos nombres y creo que algunos están a la vista hay algunos que están a la vista por eso restó muchos puntos este jueves el jueves primero por el esquema que pone me parece que para mí insisto había algunos nombres que tenían que repetirse más allá de la muy floja presentación frente a gimnasia algunos nombres tenían que estar de vuelta y porque después me parece que hay algunas declaraciones post partido que tampoco suman me parece que hay declaraciones de Tevez que no suman si banco que en cuatro fechas yendo al tema Quiñones en cuatro fechas es imposible sacar un ADN de un jugador y saber si va a rendir o no va a rendir es imposible venís a hacer un partido tétrico no le ganaste a un rival que tenía dos tipos menos en cancha no podés no podés hablar y decir que me critique con Quiñones que me critique con Quiñones yo lo voy a seguir poniendo no, no es por ahí Tevez no es por ahí no es por ahí porque te estabas ganando te estabas ganando con trabajo con laburo con demostración te estabas ganando el público independiente te lo habías ganado el público independiente con una declaración o mejor dicho con flojas actuaciones o actuaciones que van de mal a peor y con declaraciones que no acompañan en cinco fechas yo porque uno ve comentarios escribe comentarios perdiste la mano de varios y me parece que hacerse el guapo no va viene jugando mal Quiñones me parece que es un jugador que si lo querés llevar de a poco lo querés adaptar a nuestro fútbol llévalo de a poco no sé si daba para meterlo de titular me parece que no está para jugar de titular porque hay otros nombres no porque no está porque viene de fútbol de Ecuador porque por lo de la raza encima algo de la raza dijo que parece que no tiene nada que ver nunca se habló de la raza de cuestión de raza de pieles nunca se habló de eso de Quiñones nunca si lo querés adaptar a nuestro fútbol llévalo de a poco dale algunos puchitos 10 minutos 15 minutos no está jugando bien y hay nombres que sí tienen que estar Saltita González tiene que ser el primer acompañante de Marcones el primer acompañante de Marcones no puede salir no puede salir después el otro puede ser Mancuello puede ser Tata Martínez David Martínez la verdad que está jugando con su perfil bajo acompaña 6 puntos pero me parece que Quiñones no y lo mismo con el acompañante de Avalos darle la chance a Maestro Puch ¿por qué siempre Puch tiene igual 10 minutos? 5 minutos hay todo hay un lío hay un revuelo un dolor de cabeza una llama encendiéndose que va a tener que apagarla vos como apagaste un incendio el semestre pasado hoy tenés una llamita ahí esta es tuya esta la generaste vos ya no es ni de Cielinski ni de Stilitano ni de los Mujano esta es tuya toda tuya y la verdad que esto de tener que agarrar el cuello al rival es algo que parecería que realmente está atemorizado de hacerlo no quiere no quiere tener ese rol de protagonista se siente incómodo se siente presionado y con el correo de los minutos te lo va demostrando hay una palabra que el hincha de mente no la quiere escuchar nunca más hasta que aparezca algún reconocimiento que son reconocimientos títulos cosas importantes pelear cosas importantes meterte en planos internacionales hay una palabra que el hincha de mente no la quiere escuchar más que es paciencia paciencia tengan paciencia con Quiñones tengan paciencia con este equipo nuevo ¿cuánta paciencia va a tener hincha independiente? ¿cuánta paciencia va a tener? 22 años que no van un torneo local eso resume todo ¿cuánto hace que viene teniendo paciencia? masticando mierda bancándosela toda una generación nueva la del 2000 ¿cuánto hace que viene teniendo paciencia esa gente? esos hinchas ¿te recriminan una presencia de un jugador en cancha? la respuesta es tengan paciencia vos sabés a dónde venías vos sabés en qué club estás no tiene paciencia este club está necesitado quiere ahora quiere ya el campeonato no quiere demostración quiere que muestres eso es lo que quiere independiente no tiene paciencia quiere que los que vengan rindan que sean jugadores que estén a la altura la palabra paciencia en independiente no va no sirve porque ya la tuvo ya cedió Holland fue el único que no pidió paciencia y llegó y empezó a demostrar con buen juego primero con títulos después así fue Huracán con Galíndez que la verdad que atajó un pelotón a Ábalos después podemos analizar cómo definió el paraguayo hay Ábalos querido Souto Tobio Carrizo Guillermo Benítez línea de 4 con Franco Alarcón perdón con Franco Alfonso Williams Alarcón Rodrigo Echeverría Fertoli y arriba Masanti con Garate un equipo accesible ya el de Huracán desde entrada siendo 11 contra 11 independiente que jugó con Rey Isla Fedorco Lazo Sporle Marcone Martínez Quiñones Luna de enganche Ábalos y Canelo los dos delanteros que puso Tevez que metió 6 cambios es lo que yo dije cambió medio equipo algunos obligados por ejemplo el de Ayrton Costa que ingresó Damian Pérez ingresó en el fondo de la cancha fue el debut de Juan Fedorco me parece que fue un debut aprobado pero que pasa jugaste contra un equipo que estuvo replegado todo el partido te atacó poco y nada alguna pelota quieta por arriba por eso creo que fue en debut soñado no porque hubiera querido que gane independiente pero desde lo defensivo un panorama o un escenario propicio para que debute un defensor porque medio que me paraba yo ahí atrás paradito solamente tenía que hacer las primeras salidas que no las hizo mal más allá de eso igual más allá de la broma que puedo llegar a hacer tuvo un cabezazo que pegó en el palo independiente pudo haber ganado con el gol de Fedorco pero me parece que hizo un debut aceptable era su debut en primera división recordemos esto que viene de Chicago no había debutado nunca en primera independiente que compró el pase de Fedorco 75% cerca de 300 mil dólares y es una apuesta sigo con las 6 variantes dije Ayrton Costa por Damian Pérez primer cambio el ingreso de Fedorco por Aguilar el ingreso de Quiñones por Saltita González ahí le erra le erra bastante Tevez con ese cambio el ingreso de Tata Martínez que es el cuarto cambio por Neves el ingreso de Canelo por Jiménez quinto cambio y el ingreso de Luna por Tolosa fue el sexto cambio de Tevez siguiendo bueno con la formación lo que dije Marconet Martínez Quiñones Luna Ábalos y Canelo los 11 que puso Tevez después en el segundo tiempo iba a ingresar Sporle iba a ingresar Tolosa para hacerse Char Lucas González Man Cuello y Maestro Puch que jugó más Maestro Puch jugó casi media hora el partido del jueves le veo muchas ganas y de hecho tuvo una chance dos chances muy claras a Maestro Puch le veo muchas ganas le veo muchas ganas al joven de 20 años vamos a ver lo que no quiero ver yo no sé si en el resumen va a estar todo está el codazo el codazo durísimo es auto es durísimo aparte el codo es es terrible el codazo que recibe pero más allá de eso yo creo que presten atención porque no solamente Souto le va arriba no solamente Souto le va arriba presten atención al pie izquierdo este pie este pie izquierdo fíjense cod derecho arriba clarísimo y pie izquierdo abajo miren como le va tres minutos de juego hermano estamos hablando estas cosas también hay que no se puede jugar al fútbol así en tres minutos de juego ir con la pierna en alto en busca del tobillo con la zurda y con la derecha con el codo arriba le faltó ir con la cabeza para adelante y llevarte todo puesto y lo internamos a Damián Pérez la verdad es una locura lo que hizo este chico a Rui le dieron dos fechas por la plancha acá lo de Souto para mí tiene que ser más tiene que ser más porque es terrible bueno vamos a ver el resumen completo y a jugar ya independiente con tres minutos de juego con 111 contra 10 con el predominio completo desde la tenencia 70-30 fue la posición pero con muy poco de acá y acá vacío de hecho miren miren esta sale mal Rey la punte la cabecea en el primer palo y Caso Huracán hace el primero siendo 10 siendo 1-1 algo bueno del partido independiente fue que los centros fueron buenos tanto de Luna algunos de Sporle cuando pasaba metía algún centro alguna pelota quieta también se hizo cargo Sporle y después con el ingreso de Mancuello la verdad que en ese sentido la pelota quieta se podría decir dentro de todo en buenos pies esta casi en contra cabezazo de Fedorco empezaba ya independiente a hacer un poco más con esta obligación de ser quien domine acá ya 26 minutos es la que la hacen bien centro de isla y esta es la que digo de Ábalos falla Tobio falla el número 20 y el que falla también es Galinde porque va a buscar el primer palo todos fallan todos y se la dejan servida al goleador al delantero al independiente invertió para que haya goles controla yo creo que Ábalos de ahí si le pega fuerte no tiene no tiene ninguna chance de atajarte la Galinde si le rompes el arco porque mirá ya la pelota ya le vas a dar si le rompes el arco no llega Galinde si le rompes el arco no llega Galinde pero bueno erró Tobio erra el 20 erra Galinde a la hora de salir también erró Ábalos yo le doy méritos igual a Galinde pero insisto que para mí si Ábalos le da bomba no llega fíjense como define entre despacio y a destiempo fíjense como como una can igualmente encontraba algún espacio entre una floja defensa independiente iba adelante independiente y no cuidaba mucho atrás acá le queda Isla que le prueba alto pero fíjense no era un un independiente abayazador que te iba a buscar por delante que te llenaba la gente de jugadores algún centro con algún despeje malo de huracán y en el rebote uno independiente digamos poca sociedad y ya segundo tiempo ya segundo tiempo es decir tuvo 2-3 chances en el primer tiempo con un hombre es muy poquito esta la que hace bien Ábalos la primera 20 segundos 30 segundos engancha para adentro saca el bombazo pasa cerca yo siento que Ábalos también busca el gol por eso sale termina recibiendo contra la raya y armándose la jugada personal acá otra vez esta también la hace muy bien Ábalos por eso digo por estas cositas para mí debe seguir siendo titular Ábalos más allá de que no se le presente el gol primero otra vez recibiendo sobre la raya casi como un extremo y el que pica acá es Maestro Puch que cuando arranca a picar es muy rápido fíjense cómo va por adentro lo espera Ábalos y le mete un pase enorme hermoso a la carrera se lo come Maestro Puch y define muy mal pero porque después vamos a ver cómo la pelota le pica antes pero guerra un mano a mano también de no creer ahí se le levantó ahí se le levanta y la agarra de abajo la agarra muy abajo esa fue una clara ahora iba a venir el cabezazo de Fedorco ya independiente con chances más claras o siendo otro independiente por eso digo otra vez un medio tiempo a la basura y en el segundo tiempo que fue donde más mostraste no te alcanzó un tiempo y va a ingresar Tolosa también centro de de Banco acá cabecea Fedorco palo muchos palos en los partidos de Independiente muchos palos últimamente dos palos de Vélez uno de Independiente tres palos contra Gimnasia un palo de Gimnasia y un palo de Independiente y acá otro palo hay muchos palos en los partidos de Independiente Maestro Puch ves esto me gustó de Puch saliendo asociando tocando y yendo a buscar probalo Saltita que siempre prende mecha con derecha con izquierda saca una muy buena bomba Saltita no puede salir por estas cosas muy dinámico le pega con las dos piernas tiene juego sabe lo que representa el de Independiente son de esos que se la pone y juega mal bien regular pero juega acá viene la expulsión también miren miren quien la produce acá pica otra vez Puch pica muy bien al ataque es muy rápido y acá la puntea lo corta y se cae y está molestando pero muy bien Puch tenía amarilla dos amarillas la primera encima se la ganó por hacerse el guapo en el primer tiempo pero que bien picó Puch y ahora en el 20 iba con 9 Huracán había espacio por todos lados fíjense como jugadores en el 20 sobraban constantemente Isla se la lleva Puch remata Puch el arquero la armaron muy bien pero bueno sobraban insisto muchos jugadores de Independiente en cancha ya siempre había superioridad jugó gente libre Huracán y este va a venir la de Tolosa que mete un caño cae amarilla creo que va para Puchetto si no me equivoco o no me acuerdo para quien Puchetto amonestado Tolosa que tenía amarilla y cae en la trampa vivo Puchetto muy vivo Puchetto para descontarle una tarjeta independiente muy infantil Tolosa muy infantil Tolosa Huracán queda con 9 independiente con 10 se saca amarilla iba a terminar el partido no iba a haber mucho más la pobrísima la pobrísima actuación de Independiente y el cajón con más dudas que antes ahora obviamente hay dudas por todos lados ahora hay dudas por todos lados un equipo que había arrancado muy bien y ahora es otro equipo un equipo caído un equipo que le cuesta un equipo que no es inteligente y eso es lo que más duele eso es lo que más duele porque la verdad que es largo es un torneo largo pero había una muy buena expectativa en el inicio y hoy no estamos llevando otra cosa bueno obviamente que hay tiempo para revertirlo voy a hacer el puntaje y nada vamos a ir cerrando bueno Rey 6 puntos tuvo 1 o 2 tiros al arco Mauricio Isla a mí me gustó le voy a poner 6 puntos Fedorco aprobó 6 puntos Lazo 6 puntos Damián Pérez no califica porque jugó 2 minutos vamos a poner a su reemplazo que fue Sporle cumplió le voy a poner 6 puntos fue el mejor ingreso de Sporle desde que estaba independiente Quiñones muy flojo Quiñones muy flojo 4 puntos Quiñones Tata Martínez 5 puntos Marconi para mí fue la figura otra vez Marconi y es de las cosas buenas del partido fue el debut de Fedorco y el nivel de Marconi brillante muy bien está jugando Marconi 7 puntos Marconi Canelo 5 puntos muy flojo Canelo muy flojo Ábalos 6 más allá de haberse cerrado el gol que cerró creo que también después en el segundo tiempo ayudó a generar Alex Luna me gustó 6 puntos Santiago Tolosa se merece un punto como se lo di a Ruiz cuando entró y lo echaron acá es lo mismo Saltita González me gustó 6 puntos Bancuello 5 puntos y Maestro Puch a mí me gustó así que si a Canelo le di 5 a Puch le doy 6 consiguió una expulsión en el rival tuvo 2 chances de gol hizo mucho más que Canelo que jugó todo un primer tiempo estos son los puntajes para mí así que bueno gente a masticar mierda a seguir poniendo el pecho como lo venimos haciendo hace años hace mucho tiempo la paciencia no la vamos a tener eso se sabe porque no la va a tener en algunos casos puntuales no la va a tener si la tiene y la demuestra en otros casos en otros casos tiene muchísima paciencia pero no se puede aceptar ser un equipo sin idea a veces sin espíritu sin inteligencia así que damos por finalizado el stream ¡Gracias!